Otro gran partido del Real Madrid, otro recital de Vinicius, un monumento para Luka Modric a poder ser, otro para Thibaut Courtois y la clasificación de la liga, mejor os lo cuento ahora porque si no me voy a poner nervioso. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, pintaba de aquella manera diciembre por aquello de que íbamos a tener un calendario muy duro, que si Inter, que si Sevilla, que si Real Sociedad, Athletic Club, Atlético de Madrid y a empezar de Madrid a ganar partidos. Pero no a ganar partidos de cualquier manera, es que los ha ganado jugando muy bien, muy, muy bien al fútbol. Quitando un rato, un mal partido que tuvo contra el Athletic Club, que aún así también ganó, el resto han sido partidos de un nivel altísimo. Los últimos 20 minutos contra el Sevilla, el partido completo contra la Real Sociedad, el partido completo quitando el primer cuarto de hora ante el Inter de Milán, lo de hoy, que es lo que vamos a analizar ahora, ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid está jugando a un nivel que hacía tiempo que yo no le veía y debo decir que hacía tiempo que yo no disfrutaba tanto con el fútbol del Real Madrid. Por cierto, en cuanto a la clasificación, 8 puntos respecto al segundo clasificado. Creo que son 13 respecto al Atlético de Madrid, el equipo del pueblo. Y son cerca de 56, 57, ya no me acuerdo, respecto al FC Barcelona, que lo mismo está pensando la Champions y con llegar a la sexta plaza le vale. Pero bueno, eso es otra historia. Volviendo al partido de hoy, al derbi contra el Atlético de Madrid, antes de empezar con el Real Madrid únicamente, voy a decir una cosita. Simeone, que es el entrenador mejor pagado, digo yo que alguien le tendrá que decir que la mejor manera de preparar un partido contra el Real Madrid no creo yo que sea, desde la humildad, no creo yo que sea dejar a Kroos y Modric libres de marca. Es decir, hoy Kroos y Modric han dado un recital, que es lo habitual, sobre todo en el caso de Toni Kroos, pero es que además lo han hecho con una comodidad, con una facilidad tan insultante, que ya ha habido un momento, en la segunda parte, que le han dado un audio a Iñaki Angulo, digo, ¿de verdad? Simeone no entendía que la peor manera posible de presentarse en el Bernabéu es, sí, sí, llevé a presión a los centrales, pero Kroos y Modric que jueguen a sus anchas. Pues es lo que ha pasado. Kroos y Modric han jugado a sus anchas y cuando Kroos y Modric juegan a sus anchas, no es que el Real Madrid gane o gane, no, es que el Real Madrid te pasa por encima. Ahora bien, lo de Vinicius... Lo de Vinicius es una cosa de locos. Ha empezado hoy el partido un poco tímido, que parecía que no iba a poder con Marcos Llorente, que no se terminaba de ir, pero como Vinicius se ha convertido en ese jugador que ya entiende el juego, que ya levanta la cabeza, que ya sabe cuándo tiene que cambiar de posición para ser decisivo y demás, pues ha empezado a hacer de las suyas, lejos de Marcos Llorente, y de hecho se ha inventado el primer gol del partido. Bueno, se ha inventado. No le quiero quitar, yo tampoco me dito a la volea de Karim Benzema, que es una obra de arte. Pero digamos que Vinicius, que estaba un poquito encorsetado en la banda izquierda, se ha dejado caer por la derecha, ha tenido metros por delante, ha visto a Benzema, y se la ha puesto para que Benzema marcase un grandísimo gol de golea en un partido que ahí se ha empezado a decantar a favor de un Real Madrid, que es que luego ha sido infinitamente superior al Atlético de Madrid. Pero infinitamente superior al Atlético de Madrid. Yo creo que no ha habido ningún momento en el que el Atlético de Madrid haya tenido la sensación de poder estar dentro del partido. Lo único que podía atar al Atlético de Madrid al partido era el resultado, que era un 1-0. Es verdad que la Madrid tampoco estaba teniendo un aluvión de ocasiones, pero las únicas dos o tres veces que ha tenido que intervenir Courtois, por cierto, mejor portero del mundo de largo, no me voy a cansar de repetirlo, un saludo a los que votaron el tema del Balón de Oro y colocaron a Courtois como el octavo mejor portero del mundo, no tiene ni pies ni cabeza. Pero como decía, las dos o tres intervenciones de gran mérito que ha tenido que hacer Courtois han sido en jugadas aisladas o en acciones a balón parado, no producto del juego. El Atlético de Madrid no ha generado peligro en ningún momento con acciones que te digas bueno, es que está jugando bien, es que está apretando, es que esto tiene alguna lógica, es que la elaboración ha sido buena, nada. O algún despiste del Real Madrid, o alguna acción a balón parado que el Real Madrid no ha sabido controlar, nada más. El Real Madrid ha jugado cómodo, ha jugado muy bien. Todos han estado a un gran nivel. Militao sigue en plan jefe, David Alba es un jerarca, Casemiro hoy ha estado como en sus mejores días, creo que sí, ya os lo he dicho, de Vinídeus vuelvo a hablar ahora, Benzema que se ha retirado en el descanso por precaución, que nadie se asuste, es por precaución simplemente para andar controlando ese tema de que no se le vaya la sobrecarga y no acabe lesionado, o sea que nadie se piense que es algo grave. El propio Jovic que ha jugado la segunda parte también ha estado bien, Asensio que sigue en un buen estado de forma ha marcado un gran gol, le criticaban porque había fallado otro nada más empezar la segunda parte, pero ha vuelto a demostrar que lo de acercarte al gol no es ninguna tontería y es que, ya os digo, ha jugado todo el equipo a un grandísimo nivel contra un Atlético de Madrid, que es verdad, hoy no ha dejado buenas sensaciones, hoy el Atlético de Madrid ha dejado muy diversa a Kroos y a Modric, hoy el Atlético de Madrid, pero bueno, como me estaban contando que era un equipo que había firmado una gesta por ganarle a Loporto, que cuidado, que Vinicius versus Cuña, no sé qué, en la portada del diario Marca, pues yo venía asustado, yo venía asustado al partido y digo, joder, esta gente que viene de ganarle a Loporto y que además tiene a Cuña, nos va a vacunar, nos va a vacunar y bastante sí, aguantamos el empate, bueno, pues al final ha sucedido todo lo contrario. Y volviendo a Vinicius y esa manera de entender el juego y demás, la primera asistencia es con la derecha, o sea, desde la banda derecha, y en la segunda, en una acción en la que Jovic ha estado muy bien, Vinicius tenía la posibilidad de encarar, y no era mala, porque era un uno contra uno clarísimo para meterse dentro del área, pero ha preferido levantar la cabeza, poner un poquito de pausa y dejarse de cara a Asensio para que este marcase casi a placer. Vinicius es eso ahora mismo. Es un jugador, un agitador de manual, un jugador con un uno contra uno realmente destructivo, un jugador que entiende el juego como pocos y un jugador que es decisivo, pero decisivo con mayúsculas. Yo lo ponía en Twitter antes, hacía la pregunta y yo mismo la contestaba. ¿Me podéis decir qué tres futbolistas están en mejor estado de forma a día de hoy que Vinicius? Pues ya os digo yo que no hace falta que os molestéis. Ninguno. A día de hoy, Vinicius es uno de los tres futbolistas en mejor estado de forma, iba a decir de la Liga, no, de la Liga es el mejor, del mundo. Y el Real Madrid, pues sí, está ganando por Vinicius muchos partidos, está encaminando muchos partidos por Vinicius, pero claro, para eso lo tenemos. Hay otros que no le tienen. Así que, poco más os puedo contar. Nuevo triunfo del Real Madrid. Se le ganó al Athletic, al Sevilla, a la Real, al Inter, al Atlético de Madrid. Vamos camino de terminar 2021 con una nota muy alta, sobre todo en este último tramo del año. Nos estamos divirtiendo como hacía tiempo con el Real Madrid, Ancelotti ha dado con la tecla, parece claro que va a intentar ir con todo hasta más o menos enero y luego a partir de ahí ver el tema de las rotaciones y por lo demás, nada, que hay que ponerle, como digo, una estatua a Luka Modric, donde él quiera, como si son un busto en cada escalera del Bernabéu, donde él quiera. Y lo de Vinicius, bueno, pues lo del año que viene, imagínate, juntar a Vinicius y Mbappé en el mismo equipo, vamos a ver, a lo mismo es hasta ilegal, es decir, lo mismo tener a Vinicius y Mbappé juntos es hasta ilegal, pero bueno, más líderes que nunca, media liga en el bolsillo, si se escapa esta liga, pues estaríamos hablando de una de las mayores hecatombes de la historia del Real Madrid, pero vamos, que pinta bien, que pinta muy bien.